Gracias, ya nos acompaña la gente de Sabor Sonidero, está con nosotros, la página oficial de... Ahí está, la gente... Ahí está, ahí está la gente, la gente de República Sonidera TV, ahí viene la canción papá, ahí viene, ahí viene. Vamos a aventarnos un temita clásico que ustedes ya conocen y queremos que se prende el cerro y toda la bandera cumbiambera sonidera. ¡Todo mundo arriba! ¡Viene, viene, 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 viene para toda la bandera cumbiambera sonidera! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos a bailarla! ¡Ya llegamos! ¡Que baile el bocho! ¡Que baile! ¡Paya, pa' acá, pa' allá, pa' acá! ¡Voy nomás! Con esa canción nos damos mucho humo, mucho luces, piratas como te luces, los niños de la reforma, el santo Toribio, la maldita gaviota, el pollito, el brunito, a la levitoga, el biónico y su amor la brenda, el pequeño licito siempre con pirata. ¡Producciones con Torrito! ¡Ya salgo a los otros! ¡Ándele mi anaconda! ¡Hoy nomás! ¡Ya llegaron toda la gente de tambores de guerra! ¡Aquí conmigo! ¡Paya, pa' acá! ¡Paya, pa' acá! ¡Venga ese sabor! ¡Gracias a la comisión organizadora para habernos invitado! ¡Para mi vida! ¡Para el clan Marapombollón! ¡Para la pintoria! ¡Toda la perra vida! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Paya, pa' acá! ¡Paya, pa' acá! ¡Buenos! ¡Échale, Bocho! ¡Aviéntate el bebe leche, Bocho, bebe leche! ¡Bebe leche, Bocho, bebe leche! ¡Todos los inseparables, a ver! ¡Ya llegó la hermosa Lady Pluma Cruz! ¡Ya llegamos! ¡Con esta canción te damos el exclusivo para el Bocho Mix! ¡Aguien Punza, Oklahoma! ¡Hoy con sonido pirata, sí señor! ¡Mira nomás! ¡Y la máquina oficial de Sabor Sonidero! ¡Ya llegamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya se armó la rueda, de ser! ¡Ya se armó la rueda, sí señor! ¡Mira nomás! ¡Paya, pa' acá! ¡Paya, pa' acá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Átale, Bocho! ¡Aviéntate la recua! ¡Ahí viene la recua! ¡La recua, mi Bocho! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Voy con toda mi gente que está con nosotros! ¡Vamos a bailarla, sí señor! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! ¡Eh, eh, 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 eh! Ándale mi Alejandro Ya llegamos, allá damisando compadre Fercho la voz No pensamos tener una rosa, sino la organización más chingona Los niños de la reforma, Santo Toribio Es bollando gele, para que avión de bonito toca Para mi biónico y su amor prenda El pequeño disito, el chilino y pirata de puro corazón Ándale pocho, ya está bailando la cholondrina Ya empezó a bailar la cholondrina compadre Ya está bailando cholondriquis Vaya, vaca, vaya, vaca Mira nomás, sabroso Eh, 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 eh Vaya, vaca, vaya, vaca Sabroso Ya llegamos Un sobrito para Sergio Para Vivi, para toda su familia Corerico Y toda la familia González Díaz ¡Vamos! ¡Vamos, yo! Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Claro que sí, mis amigos Vamos a seguir adelante El día de hoy Vamos a complacerlos, amigos Vamos a complacerlos ¿Cómo de que no? Vamos a complacerlos el día de hoy Vamos a echarle la mano el día de hoy A otra agrupación más Para Osvaldo Alejandro, para Ángel, para Nacho Para Lunita, para Blanca Se parte de Graviel, mejor conocido como Mario Bros